Esta es una iglesia que la convirtieron en gimnasio. Y este es un video de curiosidades, nos encontramos en Manhattan, por la zona de Chelsea, Nueva York, y nos encontramos, yo ya había visto este tipo de conceptos, esta es una iglesia que la convirtieron en gimnasio, ya había escuchado, he visto que hay iglesias que las hacen en departamentos, y esta es un gimnasio, la verdad está muy padre en la iglesia. Pero pues me imagino que ya no estaba en uso, y pues alguien la profanó, y la hizo gimnasio, así es que los que no están de acuerdo con eso, maniféstense aquí, yo nada más doy el testimonio, yo nada más hago este video de curiosidades, que las iglesias las están usando para otra cosa que no es para su cometido. La verdad es que yo me considero imparcial en esos aspectos, pero pues me llamó la atención esta iglesita, que se convirtió en gimnasio. Así es que, abrimos el debate, pongan sus comentarios los que están a favor de este tipo de conceptos, o los que están en contra. Adiós. 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 Adiós.